Hola amiguitos, bienvenidos al canal Tomás y Leo. Hoy vamos a ver una caja y unos cuantos sobrecitos. Buenos días a todos, vamos a ver la nueva colección de La Liga, de ediciones este, editado por Panini, y tenemos una caja de 50 sobres y los sobres que nos venían en el pack de inicio, que venía con la revista Jugón, y son 5 euros. Pues nada, vamos a ver qué suerte tiene Leo. Ya sabemos que no vamos a acabar la colección, todavía solo han salido las cajas de 50 sobres y en breve se saldrán las negatín y las teambox y también haremos una apertura de ellas para ver si sale algo diferente. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. ¿Con cuál empezamos? Pues empezamos con esos sobres que tienes ahí abiertos ya, ¿no? Yo te voy abriendo esta caja. Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos va a tocar. A ver cómo es este año. El año pasado no me gustó mucho, me gustó más en el anterior. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Era un poco sosa el año pasado. A ver, aquí tenemos a... Oye, señor Leo, no seas tan cochino y vayas dejando todo ahí por el medio. A ver, aquí tenemos a... Bueno, José María Jiménez, el escudo del Granada... Del Granada... Uy, la verdad, que lo de los escudos me gustan más este año que el año pasado. Está más chula esta carta. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Pues vamos. Venga, Antonio Siviera, Portero, Franco Cervi... A ver, también... Yuri... Mingüeza, del Celta... Y Benavidez, del Álvaro. Vamos a ver la siguiente. Yo creo que te voy a ayudar a abrirlos. Sí, ayúdame, abre. Yo te los voy a abrir y te los voy ayudando. Porque veo que eres un poco lentillo a la abrir y sobres, ¿eh? Pues sí. Ay. Ay, que no puedo. Leo, Leo se olvida de que el vídeo lo está haciendo para los demás, no para él. Toma, venga, que eres un desastrillo. Venga, venga. Aquí tenemos a... Raúl de Tomás. No, como tu nombre. Jesús Navas. Jesús Navas. Un entrenador del... Del... ¿De quién es este entrenador? Del Valencia. Del Valencia. No, del Granada. Del Granada. Aquí tenemos a... Alejandro Pozo. Alejandro. También... También... A Sergio Aquiene. A Sergio... Almería. Del Almería. Miguel Rubio, del Granada. Luis Felipe, del Betis. Y... Valencia. Valencia. Toma, el siguiente. Del Girona es... Alex García. Alex García. Alex Suárez. Alex Suárez. Mira, una especial. Mira, tenemos a Mude y a Cros. Y a Cros. Simergy. Mirad. En el fin. Esta es chula. Vale. Es... Fekir, del Betis. Fekir, del Betis. También tenemos a... A Pejiño. Pejiño. Del Cádiz. Del Cádiz. Ah, no, de Las Palmas. De Las Palmas. Y... Cedlar, del Alavés. Borja Iglesias, del Betis. Y del Madrid tenemos, ¿no? Y Lucas Vázquez, del Madrid. Vamos con la siguiente. Tenemos a... Babá. Babá. Del Mallorca. Del Mallorca. Millán. Millán. Mira, los de escudo son chulos, ¿eh? Este es el escudo de la Alcorcón. De la Alcorcón, que no lo conozco. Tapia, del Celta. Tapia, del Celta. Pedraza. Pedraza. Del Villareal. También tenemos... A Óscar Melendo. Óscar Melendo. Muriki, del Mallorca. Del Mallorca. Y David López, del Girona. Del Girona, sí. Girona. A mi clase le encanta el Girona. Bueno, tú llevas una camiseta de la Girona, ¿eh? Firmada de todos. Firmada, mira. Aquí enseña el pecho. Mira. Siguiente. Girona. García, otra vez, del Girona. Otra vez. Toma. Jiménez, del Atleti. El equipo de Madrid. Mira. Busi. Busi. El Busi. Busi. Xavi. Xavi. El entrenador del Barça. Carles Areñá. Carles Areñá. Que se ha ido. Dembélé. Del Barça. Bueno, ya no. Bueno, ya no. Ya el Mosquito ya se ha ido... Sí, el Mosquito se ha ido. Al París Saint Germain. Que le ha hecho una... Al Barça, ¿eh? Sí, porque era muy bueno. Bueno, ya no solo por eso, sino... Ya. Que después de estar media vida lesionado y encima que te dan la oportunidad, pues le haces esto al Barça. Pero bueno, coque del Atlético de Madrid. Esto está un poco torcido. Y trejo del Rayo Vallecano. Y ya tenemos una especialita, la esta de Madrid. Sí, pero estos de Synergy yo creo que son los mismos que antes eran los ADN. Ah, sí. Toma. Tenemos a... A Zoro. A Zoro. Leo, señor Leo, tú ya sabes leer, ¿eh? ¿Dónde ponerlo? Te puedes esforzar un poco en leer. Ah, vale. Villalibre. Villalibre. Este es... José Lu, de Madrid. Juan Cruz. Juan Cruz. Los Asuna. Guillamón del Valencia. Guillamón del Valencia. Gonzalo Escalante, del Cádiz. Huitzel, del Atlético de Madrid. Y... Iván Martínez. Iván Martínez, del Girona. Del Girona. Eso sí te lo sabes, ¿eh? Los del Girona. Algunos no. A ver, tenemos también a... Andrés Martín. Andrés Martín. Carlos Fernández. Carlos Fernández. Vesga. Vesga, Miquel Vesga. Miquel Vesga. Giovanni González. Giovanni González. Otra vez. Otra vez. Dembélé. Sí, Dembélé. El mosquito. El mosquito. Otra vez el escudo de Alcolcón. El Alcolcón, otra vez. Lo dejo aquí. Michel. Michel, el del Girona. Y otro escudo de él. Zaragoza. Zaragoza. Mira, el de los escudos lo pone aquí debajo. ¿Ves? Ah, vale. Real Zaragoza. Vale. Venga. Seguimos con Memphis Depay. Memphis Depay. He visto algo dorado, ¿eh? He visto algo dorado. Sí. Yago Aspas. Yago Aspas. La tasa. La tasa. El Jeta. El Jeta. Yidona. ¿Quién es este? Es... Shigankov. 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 Y aquí tenemos a... ¡Ay va! Una doradita. ¡Ay va! Estragol. Estragol. ¡Qué chula esta! Es chulísima, ¿eh? La dejamos aquí. Sí, esta la vamos a dejar aquí. Esta yo creo que es fuera de colección. También tenemos a... Este nombre es muy largo. A ver. Miguel de la Fuente. Miguel de la Fuente. Un entrenador del... Del Cádiz. Del Cádiz. Un entrenador del Cádiz. Que es Sergio González. Aquí tenemos del Valencia... Diego López. Diego López. Y continuamos ahora... Bueno, según he podido leer un poco en Panini, hay 10 cromos Estragol. Estragol y nos ha tocado 1. Sí. Ya solo nos faltan 9. Venga, seguimos. Juan Miranda. Juan Miranda. El Betis. El Betis. Mar Cardona. Mar Cardona, que no sé quién es. Las Palmas. Las Palmas. Espino. Espino. Del Cádiz. Del Cádiz. Cervi. Cervi. Del Celta. Ignasi Miquel. Del... Del Granada. Granada. Capoe del Villarreal. El Somadillo Amarillo. Luis Suárez. Luis Somadillo Amarillo. Muy bien. Del Almería. Del Almería. Y Nico Williams. Nico Williams. Del... Del Bilbao. Del Bilbao. Vamos con el siguiente. Ya tenemos un especial y una que es un doradita. Vamos a ver. Tenemos a... Brian Zaragoza. Brian Zaragoza. Eh, papá, creo que nos ha tocado otra de dorada. Sí. Mamadras Billy. Y otra de dorada. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, enséñala. Mira. ¿Quién es? Jesúsito Navas. Jesúsito Navas. Jesúsito Navas. No sé qué probabilidad tiene que nos toquen dos de esas. Bueno, no lo sé. Ahora lo veremos cuando abremos toda la caja. A ver, tenemos también a... A Kaiki. A Kaiki. A Kaiki. Jaume. Jaume. Fernando Martínez, el portero del galería. Iñaki Peña. Iñaki Peña. Y al entrenador del... Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Simeone. 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 Vamos por la otra. Diego Pablit o Simeone. Este es... Arit el Ustondo. Creo que es de la Real. Papá, aquí solo nos quedan ocho, ¿eh? De estas. Jesúsito Navas. Jesúsito Navas. Normal. El normalito. Rodrigo Eli, de la Mería. De la Mería. También. Sergio Herrera, de los Asuna. El portero de los Asuna. Salva Sevilla. Salva Sevilla. Sevilla. Del Alavés. Del Alavés. En... Cubo de la Real. Cubo de la Real. Y... Mohamed Alichot, de la Real también. Y tenemos a... Y... Alain Oblac. Alain Oblac. El porterazo del Atleti, ¿eh? Sí, es un porterazo. Ahora solo falta que se vaya también. Porque se va a ir, ¿eh? No sé. Es que has escuchado tú alguna noticia que no me has dicho. No. Ferran Torres, del Barça. ¡Eh! Nos ha tocado otro especial. Que no sabemos cuánto tiempo se va a quedar Ferran Torres. Y al final se irá este año. Tenemos a... Domingos Duarte, del JETA. Domingos Duarte. Y tenemos a otra especial. Otra. Senergy. Pero es esto. Estas yo creo que son las que eran las ADN. Sí, mira. ADN de la Liga. ADN de la Liga. También tenemos a... Ruiz... Ruiz Silva. Ruiz Silva. De la Leti. Fali. Del Cali. El escudo del Sevilla. El escudo del Sevilla. Tenemos también a... Tenemos también a... Benito de las Palmas. Y Dani Rodríguez, del Mallorca. Dani Rodríguez, del Mallorca. Vale. Seguimos con Rougé Martí. Rougé Martí. Del Cádiz. Del Cádiz. Biesman, del Granada. Del Cádiz. Otra... Otra... Otra ADN. Otra ADN. Seguimos con... A José Mari. A José Mari. Toma. El Cádiz. El Cádiz. Seguimos también con... Aien Muñoz, de la Real. Aien Muñoz. Con el escudo... Fruviemendi, de la Real. Con el escudo del... Del Bilbao. Del Bilbao. Del Bilbao. Y del Valencia tenemos a... Javi Guerra. Javi Guerra. El Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski, del Barça. También... Anilla. Luis Milla. Milla. Uy, este será el hijo del jugador. No sé. Víctor Díaz. Víctor Díaz. De Granada. De Yen. De Yen. De Jeta. De Jeta. En Barra, de la Almería. En Barra, de la Almería. Canin Lee. Canin Lee. Del Mallorca. Del Mallorca. Vencedor. Del Bilbao. Del Bilbao. Ay, que se me ha caído. No te preocupes. Y el escudo del Getafe. Del Getafe. Getafe. Vale. Tenemos a... Sergio Cardona. Sergio Cardona. Cormet, del Valencia. Del Valencia. Brais Mendes. Brais Mendes. Ocampo. Ocampo. Eh... Álex Baena. Baena. El Villarreal. Mario Hermoso. Mario Hermoso. De la Leti. Saquit de la Real. Sí. Benavides. Del Alavés. Y vamos con otro sobrecito. A ver. Que lo cojo bien, que no os quiero doblar. Mano Trigueros. Mano Trigueros. Entendiendo. Suso. Suso. De Radito. De Sevilla. Perdona. Juan Cruz. Juan Cruz. Juan Cruz. Eh... Miquel Oyarzabal. Miquel Oyarzabal. Miquel Oyarzabal. Eh... Sidera o Sidera. Sidera. El escudo del... Sidera. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Ay, que se me ha caído. Parece Seferovitz ese. ¿Cuál este? Seferovitz, sí. Seferovitz. Y aquí, del Girona, tenemos a... Tony Vila. Tony Vila. ¿Ves? Alvarito Negredo. Alvarito Negredo. Del Cádiz. Va a ser 40 años de aquí a poco. Aleix Suárez, de Las Palmas. Aleix García. Ya nos ha salido un par de veces. Pues sí. Del Girona. Otro del Girona. Juan P. Juan P. Que se nos ha salido. Larsen, del Celta. Del Celta. Quique García, de los Asuna. De los Asuna. Iván Baliu. Iván Baliu, que no sé qué es. Del Rayo. Y el entrenador, Rafa Benítez, del Celta. Del Celta. Vamos a ver con otro sobrecito. Que no lo tenía preparado. Me has pillado en cartoncillos. Mira hijo, te lo tenés más fácil si lo coges así. ¿Vale? O así. O así. ¿Vale? Pero sin apretarlos. ¿Vale? Lo podéis ir cogiendo así y lo vas pasando. ¿Vale? Tenemos a... Es... Un poquito más hacia adelante la mano, por favor. Es... Valle es... Valle es... Valle es... De las Palmas. Es... Cabani. 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 De Valencia. De Valencia. De Valencia. Raúl Fernández. Raúl Fernández. De Granada. Otra. ¿Cómo se decían? A ver. Déjame ver. Una ser ADN de la liga. Una ADN. ¿Cuál es? Cubo. Cubo. Otra ADN. Otra ADN. Cubo y Ollarzábal. Otra ADN. ¿Qué nombre ha tocado? ¿Quiénes son? Araújo y Christensen. Sí. El escudo del... Villarreal. Villarreal. El submarino amarillo. El escudo del Barça. Escudo del Barça. Y... Brassanac. Brassanac. Del Osasuna. Hijo, no me da tiempo a todo, ¿eh? No. Venga. Otro sobrecito. Ahora aquí tenemos la... Más adelante, por favor. Vale. Ahí. Dani Parejo. Dani Parejo. No te da tiempo a todo, ¿eh, papá? No, no. Miquel Merino. Miquel Merino. Aquí. Unai García de los Osasuna. Unai García. Del Esma, porterazo del Cádiz. Es un porterazo. No tenía ni idea. David García de los Osasuna. David García. Rey Nildo del Atlético de Madrid. Y el escudo del... Del Rayito. El Rayo Amarillo. Vamos, Rayito. Y el entrenador del... De Manol Aguacil. De Manol Aguacil. De la Real. De la Real. Nos quedan muchos sobres, ¿eh? Muchísimos. Tenemos ya por aquí... Luis Felipe. Luis Felipe. También a... Fran Beltrán, del Celta. Fran Beltrán. Bodiger. 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 Rakitic. Y el escudo de la Andorra. Y también... Hay uno más. Al... El Nesiri. El Nesiri. Yusef El Nesiri, del Sevilla. Sí. Venga, siguiente sobre. Tenemos A. Siguiente sobrecito. Tenemos A. Iván Villar, del Celta. Iván Villar. ¿Este quién es? Carvajal. Al Carvajal. Oye, que tú eres del Madrid, colega. Que lo tienes que saber. Sevilla. Oye, que tú eres del Madrid, o lo oigo decir. Este... Oye, que tú eres del Madrid, o lo oigo decir. Oye, que tú eres del Madrid, o lo oigo decir. Grivis. Sí, eso. Grivis. Oye, que tú eres del Madrid. Oye, que tú eres del Madrid. Oye, que tú eres del Madrid. No le conocía. Yo tampoco. Mira. Otra. La repetida. Cross y Mori. Que las pongo aquí. La repetida. Las repetidas las pongo juntas. Espera, vamos a organizar esto un poquito. Venga, tú sigue. Escudo del Huesca. Escudo del Huesca. Tenemos a... Y... Yeremí. A Yeremí Pino. A Yeremí Pino. A ver, este creo que va a ser la eterna promesa. Y Copete. Y Copete. Copete del Mallorca. A ver. Alex Domínguez. Alex Domínguez. De las Palmas. O... Este sí que ha sido un porterazo. Es... José Manuel Reina. Pepe Reina. Ha sido un porterazo, eh. ¿Sabes cuántos años tiene? ¿Cuántos? 42 y todavía sigue jugando en el portero. Ha pasado por la mitad de las ligas del mundo. Ha jugado en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en España. Ha sido portero de la selección. Y además, era un showman. ¿Qué es un showman? Pues que era el más gracioso del equipo. Eso es lo más chulo. Ay, que no he dicho el nombre. Tenemos a... Alcani. 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 Mafeo. 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 Bernardo Espinosa. Bernardo Espinosa. Fabio González. Fabio González. Gonzalo Paciencia del Celta. Iván Martínez del Girona. Iván Martínez. Y otro sobrecito. A ver, a ver. Empezamos con Silla del Alavés. Silla del Alavés. Carlos Fernández de la Real. Carlos Fernández de la Real. El portero del... Rangyobi. Rangyobi. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Mira, una. Otra de ADN. Otra de ADN. Esta es de... El Villarreal. Este ya no juega, ¿no? Marcos Alonso. Sí. Sí, yo creo que sí. A ver dónde juega este año. De Marcos. De Marcos. De Marcos. Pozo. De la Almería. De la Almería. Y otro sobrecito. Y otro sobrecito. Venga, que ya llevamos casi la mitad de la caja. Bueno. ¡Uy! Que me ha caído. El que he tenido. A ver. Tenemos la... Lemos de las palmas. Lemos de las palmas. Tenemos... Tenemos la... Yago Aspa, del Celta. Yago Aspa. Yago Aspa. A este... Borja Iglesias. Borja Iglesias, eso. Ay, que no lo cojo. Lo indice. Lo indice. De las palmas. Nahuel Molina. Nahuel Molina. De Atleti. Miguel de la Fuente, de Naravés. Y... Borja García, del Girona. Y... Neva, de... Neva, de... Granada. Granada. Siguiente sobrecito. Y sí, también abres unos sobres. Sí, también. ¿Quieres que te ayude? Sí. Y los ponen aquí, también. No me da tiempo a mí abrir tus sobres y los míos. ¿Por qué se ha puto la punta yo? 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 Bueno, hemos tenido un fallo. Se ha ido la pantalla y se ha apagado. No sé lo que nos ha grabado. Así que vamos a continuar desde aquí. Alvarito Negredo. Cristian Estuani. Portu. Luis Rioja. Antonio Blanco. El escudo de La Real. Gonzalo Paciencia del Celta. Y José Callejón. Y José Callejón. Siguiente. Karim Requip. Luis Enrique del Betis. Esta es una de las balas del costo. Saúl Ñiguez. Luka de la Torre. Agustín Marquesín. El Viral Touré. Rubén Alcaraz. José Bordalás, el entrenador del Getafe. Y esto ya lo hemos visto. Bueno, hemos cambiado las posiciones. Y ahora me toca a mí. Gracias. David López. Ter Stegen. Andrés Ferreira. Ganada. Marcos Acuña. Sevilla. Diego Rico. El escudo del Mallorca. Rubén García. Y Vinicius Junior. Siguiente sobre. José Copete. El escudo del Osasuna. Dani Ceballos del Madrid. Pau Torres. Chumi del Almería. Raúl Albiol. Este también está mayor ya. Raúl Albiol. 38 años. Unai Simón. Nuestro portero de la selección. Y del Atlético de Bilbao. Y el escudo del Levante. Se me han caído todos. Porque él ha liado. Leo. Sigue liando las pardas. Otra sinergia. Del Sevilla. Oscar Mingueza. Isaac Carceler. Juanjo Costa. Íñigo. Ruiz Galarreta. Jean Couto. Escudo del Celta. Y escudo del Racing de Santander. Lucas Ocampo. Lucas Ocampo. Quique Barja. Una Sinergy que ya tenemos de Moncayola con Aymar. Yo no he visto que la tengo. Zubiaurre. 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 Ansu Fati. Y Romito del Sevilla. Y Muñahín. Toma. Arnau Martínez del Girona. Gorka Guruceta. El porterazo del Sevilla. Bono. Kiko Femenía. Del Villarreal. Nainzou del Sevilla. Ramazani. Y... Zedlar. Me he atrancado. Y Guido Rodríguez del Betis. Siguiente. Goudel del Sevilla. Nahuel Tenaglia del Árabés. Una Sinergy del Rallito de Vallecas. Rallito Vallecano. Vamos, Rallito. Pejiño de Las Palmas. John Moncayola. Nabil Fekir. Arvin Park. García Pimienta. Entrenador de Las Palmas. Vamos aquí con... Iñaki Williams. El Mayor de los Hermanos. N. Señal. Sergi Roberto. Lenormand. De la Real. Josep Aido. Del Celta. Abdelkavir Abkar. Abdelkavir Abkar. Del Alavés. Alavés. Y Oscar Rodríguez. Y Sobrino. Que creo que ya lo había dicho antes. No sé. Nachito. Nacho del Real Madrid. Álex De Niro. De la Real Sociedad. Juan Carlos Martín. Álex Fernández. Rey Cádiz. Otra gol. Otra gol. De Gerard Moreno. Esta no la teníamos. Otra gol, no. Esta la vamos a quitar. Ya tenemos tres. Nos faltan siete. Vamos a poner aquí esta gol. Nos faltan siete. Con poquitas. Escudo del Cádiz. Esta es Inergi. La vamos a pasar aquí. La de Coque y Griezmann. Vamos a ver. Gazaniga. Portereo del Diroda. Leque. Del Bau. Unai García Osasuna. Gabriel Paulista del Valencia. Modric del Madrid. Unai Núñez del Celta. Y el escudo del Tenerife. Y a Carlo Ancelotti. Entrenador. Del Real Madrid. David Silva. Que al final no va a jugar la temporada. Se ha retirado. Una lesión de la rodilla. Se le va a retirar antes de acabar la temporada. De hecho ni siquiera la va a empezar. Jesús Oguono. Lejume. Lejeume. Lejeume. Un nombre más difícil. Salvi. Albert Moreno. Adkar. Luis Hernández. Y Brahim Díaz. Que el año pasado creo que estaba cedido en el Milán. No sé si este año jugará. Me da que no va a jugar en el Madrid tampoco. Seguimos con Raúl García. También otro que ha pasado los 35 años y sigue jugando. De hecho tiene 37 si no me equivoco. Fede Valverde. Fede Valverde. Real Madrid. Real Madrid. Gredic. Portero. Segundo partero del Atlético de Madrid. En Fulu. De Las Palmas. Geray Álvarez del Bilbao. Manuel Pellegrini. Entrenador del Betis. Miguel Rubio. Y por último creo que esta es la última. Eric García. No sé qué va a pasar tampoco con Eric García. Pero es muy probable que salga del Barcelona. Como... Como Dembélé. Pero sí, de otra manera. Vale. Eder Militao. Pache Fis. Pate Fis. Jules Huldet. Marcao del Sevilla. Claudio Bravo. Del Betis. Este también está jugando con 40 años. Claudio Bravo. Oscar Trejo. Chuguece. Racing de Ferrol. Y este ya lo hemos visto que es Militao. Jaime Mata. El Cotafe. Pablo Barrios. Atlético de Madrid. Babá del Mallorca. Josep Pozo. Del Rayito. David García Osasuna. El Escudo del Eldense. Bolja García del Girona. Y... Frankie De Jong. Del Barcelona. Seguimos para Bingo. A ver... Pablo Marín. De la Real Sociedad. José Luis Morales. Yacabi. Yacabi. Nacho Vidal. Escudo del Levante. Escudo de los Asuna. Y... Juanma. Juanmi. Del Betis. Este te lo he tirado yo, hijo. Ander Herrera. Bilbao. Dani Carvajal. Antonio Reylló. Rodri. Larsen. Joan Jordán. Javier Aguirre. Y el Escudo del Celta. Esta carta me va... Seguimos con... Este solo me da buena espina. Sí. Toni Kroos. Albert Munín. Rafinha. Del Barça. La Guardia a la vez. Kevin Vázquez del Celta. Quique Setién. Entrenador del Villarreal. Oscar Valentín. Rayito. Y Aymar Ardolf. Del Osasuna. Pues este sobre no ha sido... Que digamos... Muy bueno, ¿eh? Bueno, y este... Quizá buena espina me da. ¿Te da buena espina este? Venga. Poquita. ¿Poque buena espina? Joder. O muy... Bueno, a mí mucha. José María Jiménez. Juan Cruz. Jorgensen. Hugo Duro. Estefan Savick. Escudo del Granada. Y Tony Vila. Del Girona. Tampoco ha habido mucha suerte en este. No. Bueno. Seguimos con el siguiente. Igor Zubelvia. Pau Torres. Oscar Ollán Sancet. Brayan Ocampo. Álex Baena. Andrés Guardado. Omar Alderete. Y el escudo del Girona. Vamos con los siguientes. Arnau Puigmal. De la Almería. Amar Endialle. Del Mallorca. Méndez. Porque no me atrevo a decir su nombre. De la Almería. David Soria. Porque es muy complicado. David Soria. Portero del Getafe. Juan Iglesias. Getafe. Reven Grenier. Del Mallorca. Luis Hernández. Del Cádiz. Y Puertas. Del Granada. Puertas. Que no hemos rematado. Empezamos con el siguiente. Que es... Empezamos con Chongenín. Del Real Madrid. Quique Barja. Del Osasuna. Ander Vinicius. Y otra Golkar. Oh, Vilma y Simón. ¿Ah, sí? Una Golkar. Vilma y Simón. Están chulas las Golkar estas. Esta me da buena espina. Vamos a quitar a Vinicius. Esta me da buena espina. Y vamos a poner aquí la Golkar. Esta me da buena espina. Valdir Fernández. Viral Touré. Escudo de la Andorra. Escudo de Leibar. Y vamos con el siguiente. Este me da buena espina. El último. Me da buena... No, falta... Me da salud... Ah, no. Faltan dos. Faltan dos sobres solo. Sí, dos. Uy, tenemos varios repetidos, ¿eh? Este me da buena espina. Diego Mariño, Golkar Urceta, otro ADN de Zubimendi y Miquel Merino, que no lo tenemos. Sandro Ramírez, Aguirre el Zabala, los vascos y sus apellidos, Vilal el Tauré, Seferovic y el escudo del Leganes. Y vamos para el penúltimo sobre. Vamos para el penúltimo sobre. O sea, que queda uno más, ¿no? Sí, solo uno. Solo uno más. Y aún no estoy aquí abriendo el sobre, que este está resistiendo, ¿eh? Este resiste. Madre mía, si pudieseis ver el destrozo de sobre que está haciendo. O sea, lo ha tenido que abrir por 17 sitios. Por lo menos, ¿eh? Y esto es el final. Pero aún queda esto. Bueno, vamos a ver si nos sale uno más. Ángel Algovia. Dominique Gris. Víctor Chus. Aitor Rubial. Rodrigo Góez. Paco López, entrenador del Granada. Escudo del Albacete. Y con Dimitrovic acabamos por hoy. Bueno, por lo que vemos en cada caja, pues a nosotros nos han salido cuatro. De las Gold. Entonces, no sé si vendrán cuatro por caja. Será random. La verdad que no he podido encontrarlo. Pone que hay diez. A nosotros nos han salido cuatro. Y por lo menos, pues ninguna repetida. Y es tan chulas. Esta de Gai Simón me gusta. Están chulas, ¿eh? ¿Te gustan a ti? A mí sí. Y esto es el final. Si os ha gustado, suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!